Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial tanto para el canal de YouTube como para los tutoriales exclusivos de la Academia OVDB. En esta ocasión vamos a explorar un plugin que se llama Supreme AI Whiter, que es un plugin que nos va a ayudar a generar textos a través de ChatGPT, pero desde el propio DB Builder. Es decir, desde el propio constructor visual vamos a poder ir creándonos y generándonos los textos para todo nuestro sitio web, para todas nuestras páginas web. Simplemente le vamos a dar indicaciones, le vamos a poner un estilo de tono, un estilo de escritura, el máximo de palabras, la temperatura y el prompt, que es la indicación. Y de esta manera nos va a ir generando los títulos para todo nuestro proyecto. Aquí me encuentro en la página oficial del plugin. Como puedes ver, aquí te viene explicando de qué va, de qué trata. Y tú puedes visitar esta página y ver todas las características con más calma que nosotros vamos a ver en el video. Aquí en resumen simplemente entras a los ajustes de un módulo texto, por ejemplo, y haces clic en un botoncito que te va a aparecer ahí, que se llama ahí, ya verás más adelante. Y desde ahí vas a dar las indicaciones y te van a generar los textos a través de ChatGPT para tu sitio web. La verdad es súper fácil de usar, es bien intuitivo y vale completamente la pena. Este plugin obviamente tiene un precio de 29 dólares al año. Yo lo he adquirido y se lo voy a regalar a todos los suscriptores de los tutoriales exclusivos. Obviamente vas a tener derecho a la descarga desde la pestaña de materiales. Si ya eres parte de los tutoriales exclusivos, ya no hace falta explicarte, pero si no, pues te invito a que te unas y si ves el video desde la parte de los tutoriales exclusivos, vas a ver una pestaña que dice materiales y desde ahí vas a encontrar este recurso para que lo descargues gratis y lo instales en tu proyecto web. Genial, así que ya sabes, esa es la diferencia de hacerlo para el canal de YouTube y para los tutoriales exclusivos. Obviamente para el canal de YouTube la información es para todos, es libre y ya si tú quieres apoyar al autor, puedes venir a esta página y comprar el plugin por tu cuenta y tener tu propia licencia. Pero si no, pues puedes unirte a los tutoriales exclusivos, que aquí me encuentro en el blog y desde aquí darle aquí saber más en el blog. Obviamente en la descripción del video te dejo el enlace y desde aquí le puedes dar suscribirte ahora. Y de esta manera puedes suscribirte tanto al plan mensual como al plan anual, al que quieras. Y de esta manera vas a tener acceso a más de 130 tutoriales premium que tenemos hasta este momento. Aquí puedes ver los últimos que tenemos, como por ejemplo este donde creamos unas tablas personalizadas sin plugins y este donde creamos una galería pop-up de videodinámica con capos personalizados y un loop hecho a medida. Es algo más avanzado, pero la verdad este tutorial te lo recomiendo mucho. Bien, pues con tan solo 8 dólares al mes vas a tener acceso a estos tutoriales y a muchos más, que puedes ver aquí con más calma en los tutoriales del blog. Bien, una vez dado mi anuncio, empecemos con el ejercicio del día de hoy. Genial, aquí ya me encuentro en mi página de demos y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin. Para eso nos tenemos que venir aquí donde dice plugins y le vamos a dar añadir nuevo. Y aquí le vamos a dar subir plugin y desde aquí lo vamos a arrastrar o lo podemos buscar. Yo lo voy a arrastrar, aquí lo tengo, lo voy a arrastrar. Recuerda que este plugin lo vas a encontrar en la pestaña materiales si estás dentro de los tutoriales exclusivos. Esa es una de las ventajas que tenemos los suscriptores Premium aquí en Academia OVDV. Perfecto, aquí se está instalando. Ya se instaló, ahora lo activamos. Una vez lo instalemos y lo activemos, aquí nos va a aparecer. Aquí puedes ver la opción que dice Supreme, Supreme iWriter. Entramos. Y aquí lo primero que nos va a pedir va a ser la API Key de OpenAI. Y para generarnos esta API Key simplemente tenemos que hacer clic en este enlace que dice OpenAI. Nos lleva a esta plataforma que es la de OpenAI.com, la oficial. Y desde aquí podemos registrarnos o podemos iniciar sesión. La clave API que nos vamos a generar desde aquí tiene una vigencia de tres meses. Es importante que sepas esto porque durante esos tres meses vas a poder solamente usar esa clave API y después se va a vencer. Pero puedes crearte otro correo electrónico o registrarte con otro correo electrónico para tener una nueva clave API. Pero considero que esos tres meses es suficiente para hacer el copy de todo un sitio web. Por ejemplo, el de tu cliente puedes hacer todo el copy y una vez venza esa clave API, pues el copy ya va a estar hecho. Ya no va a ser necesario seguir usando el plugin. Incluso lo puedes desinstalar del WordPress donde lo hayas instalado una vez te generes todo ese copy. Así que aquí es importante nada más que te registres o como consejo yo te diría que te registres con el correo electrónico del cliente porque es para él al que le vas a generar todo ese copy del sitio web. O si ya te dedicas de lleno a esto y ya tienes varios clientes a los que le puedes hacer el copy de su sitio web, pues aquí sí convendría contratar un paquete con OpenAI para que te genere estas claves APIs ilimitadas. Pero para este ejercicio obviamente nada más lo vamos a usar por un momento. Así que la de tres meses es más que suficiente. Yo le voy a dar aquí registrarme y aquí le voy a poner un correo electrónico. El correo electrónico que voy a usar va a ser el de ovdv o la arroba ovdv.com. Muy bien, le voy a dar continuar y aquí me va a pedir una contraseña. Perfecto, le voy a poner la contraseña aquí rápidamente. Le voy a poner continuar. Y aquí me pide que verifique el correo electrónico. Obviamente yo voy a revisar mi bandeja de entrada para confirmar ese correo electrónico. Una vez hagas clic en el enlace que te llegó a tu correo electrónico para verificar tu correo. Aquí te va a llevar a esta página donde te va a pedir que insertes tu nombre, tu apellido, tu organización, es opcional, y tu fecha de nacimiento. Aquí vamos a ponerle una al azar simplemente para cumplir con este requisito. A ver, le voy a poner 90 de febrero, 9, no sé. Le voy a dar continuar. Y aquí nos va a pedir nuestro número telefónico, así que lo insertamos. Una vez insertas tu número de teléfono, te va a llegar un código de verificación por mensaje. Y ese código lo copias y lo pegas aquí mismo en el registro. Y una vez lo insertes y se valide tu número de teléfono, ahora sí tendrás acceso a esta pantalla donde ya me encuentro. Como puedes ver, aquí tenemos las API case. Aquí tengo una de prueba que me he generado, pero podemos crear una nueva. Le voy a dar aquí crear nueva clave secreta. Y aquí le voy a poner el nombre, le voy a poner ejercicio. O, V, Divi. Nada más como ejemplo, le voy a dar crear clave secreta. Y la voy a copiar. Y ahora sí voy a regresar aquí a mi instalación de WordPress. Y aquí voy a pegar la clave API. Perfecto. Y le damos guardar cambios. Genial. Una vez insertada la clave API, ahora sí nos venimos a la parte frontal de nuestro sitio web. El que tenemos construido con Divi Builder. Aquí yo, para el ejemplo, me he importado un layout de la biblioteca de Divi. Y sobre esta plantilla voy a realizar este ejercicio. Así que lo primero que tenemos que hacer va a ser habilitar el Visual Builder. Para poder entrar al constructor visual de Divi, obviamente. Vamos a esperar que nos cargue. Y una vez nos carga el Visual Builder, ahora sí podemos entrar a cualquier título de nuestra web. Ya sea que estén creados en un módulo texto, módulos anuncios, testimonios. O cualquier módulo que lleve títulos y textos de Divi. Podemos entrar a este primer título que es el principal, por ejemplo. Entramos a los ajustes. Y aquí en la parte superior donde dice cuerpo, donde dice añadir multimedia. Sobre añadir multimedia, tenemos un ícono que dice ahí. Ese es el ícono que vamos a utilizar para generarnos los títulos. Tenemos dos opciones para generarnos los títulos. Podemos eliminar este título y generarnos uno desde cero, escribiéndonos nosotros las indicaciones. O podemos agregar un nuevo título sobre el que ya tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos este título que dice uno de nosotros este fin de semana para el seminario de Divi 2023. Lo podemos seleccionar, entrar a este ícono que dice ahí, para que nos abra la herramienta de Supreme ahí. Y desde aquí tenemos opciones. Por ejemplo, empezamos con el tono. Podemos seleccionar varios tipos de tono. Por ejemplo, autoritario, clínico, frío, seguro o confidencial, cínico, emocional, etc. Nosotros vamos a elegir que sea un título amigable. Porque así es el público al que yo le estoy hablando. Obviamente, todo esto del tono, el tipo de escritura va a depender de tu sitio web. Obviamente, no es lo mismo escribir textos para un sitio web de abogados que textos para una conferencia, para una escuela, etc. Aquí, en tipo de escritura, yo voy a elegir, puede ser creativo o puede ser persuasivo o el que quieras. Pero yo voy a seleccionar persuasivo porque quiero persuadir a mi audiencia con este texto. Y, bueno, aquí tenemos el máximo de palabras. Vamos a ponerle que tenga unas 12, por ejemplo. O 10, bueno, en 12. Vamos a ver. La temperatura. La temperatura se refiere a que entre menor temperatura sea, más parecido va a ser el título a este que se va a tomar como referencia. Recuerda que primero lo seleccionamos y después entramos a la herramienta. Y de esta manera, al seleccionarlo primero, le estamos indicando a esta herramienta de Supreme que nos haga un título con base a este título que ya tenemos acá. Así que de aquí va a nacer el otro nuevo título. Va a tomar como referencia este título. Y eso lo podemos ver aquí en el prom. Automáticamente nos ha agregado este prom que se refiere a eso, a justamente eso, a que nos haga un título nuevo, pero con base en este título. Así que le podemos dar generar y esperar que ChatGPT haga su magia. Bien, aquí ya me ha creado un título que dice Únete para experimentar el futuro en el seminario Divi 2023 este fin de semana. Si no te gustó, lo puedes volver a regenerar, lo regeneramos. Y aquí ya me cambió otro título, Únete a nosotros este fin de semana, descubre el futuro en Divi 2023. Aquí me puso otro en inglés, yo no quiero en inglés. Y aquí me puso otro que dice Acompáñanos este fin de semana en el seminario Divi 2023. Hagamos de cuenta que este nos pareció bien, le podemos dar usar. Y ahora simplemente lo voy a seleccionar, mira aquí se me quedó 2023, lo voy a seleccionar y le voy a poner que sea un H1, porque es el título que tenía anteriormente, este título que tenemos acá. Esta es una opción. Bien, ahora si nosotros queremos hacer un título que no tenga que ver con esto y nosotros queremos darle las indicaciones a Divi, podemos eliminar esto y podemos entrar a la I. Y también que sea amigable, pero ahora que sea, a ver, creativo, y le voy a poner, crea un título, crea un título, que invite a las personas a un seminario de Divi este 2023, nada más así. Le voy a dar generar y vamos a ver qué nos hace ChatGPT. Genial, nos ha creado este título que dice Descubre el futuro de diseño web con Divi en el seminario 2023. Le podemos dar regenerar, obviamente mi título como mi descripción no fue la más adecuada, pero bueno, aquí ChatGPT está haciendo su magia. Descubre las claves para crear páginas web impresionantes con Divi en 2023. Este me gustó, le voy a dar usar, lo voy a seleccionar y simplemente le pongo que sea un H1. Perfecto. Ya tenemos nuestro título, podemos entrar ahora aquí a este párrafo y aquí le voy a decir que me haga una descripción, pero yo no quiero esta descripción porque obviamente es un texto falso, la voy a eliminar. Voy a entrar aquí a I y desde aquí quiero que sea con humor y quiero que sea poético. Vamos a ponerle, a ver qué nos escribe. Le voy a poner, crea un texto donde invites a las personas a un seminario web, seminario de diseño web con Divi en la Ciudad de México, este 21 de septiembre del 2023. Aquí ya fui más descriptivo. Vamos a ver qué texto nos va a generar, aunque aquí también puedes cambiarle las palabras. Yo lo voy a dejar en 80, a ver qué nos hace. O es mucho, 80. Vamos a dejarlo en 80, ya que es un párrafo. Lo voy a dar a generar y vamos a ver qué nos va a escribir su print ahí, whiter. Y aquí tenemos el título. Atención amantes del diseño web, ¿están listos para aprender cómo crear sitios web asombrosos con Divi? Tenemos el evento perfecto para ustedes, un seminario de diseño web con Divi en la Ciudad de México, el 21 de septiembre del 2023. Únanse a nosotros para un día lleno de aprendizaje y diversión. La experiencia creativa será sensacional e inolvidable. No se pierdan la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de diseño y conocer a otros creativos en este emocionante evento. Inscríbanse ahora para asegurar su lugar y vivir la experiencia de diseño web con Divi en la Ciudad de México. Los esperamos. ¡Wow! ¡Qué genial texto ha generado! La verdad, me ha gustado mucho. Y creo que esta descripción queda perfecta para nuestra conferencia. Así que le vamos a dar a usar. Y, bueno, fue muy largo el texto. Lo podemos cortar todavía. Creo que fueron mucho 80 palabras, pero bueno. Voy a dejarlo así. Así nada más voy a entrar a los ajustes de la tipografía. Y recuerda que también podemos cambiar aquí, por ejemplo, el interlineado para darle espacio entre renglones. Y se lea mucho mejor. ¿Ya viste cómo nos ha generado este título? La verdad, me ha asombrado. Y así podemos ir jugando con los demás títulos. Por ejemplo, aquí podemos poner otro título. Vamos a ver qué otro título se nos ocurre acá. Vamos a entrar, este que sea, a ver, amigable y creativo o conversacional. Vamos a ponerle conversacional. Y que sean de 10 palabras. El máximo de palabras. Y aquí vamos a darle el prom. Escribe un título para que no se pierdan esta conferencia sobre Divi y Wordpress. Nada más así como ejemplo le vamos a dar a generar. A ver qué título nos genera ahora. Descubre cómo maximizar el potencial de Wordpress y Divi. Le voy a dar a generar para que me genere otro. No te pierdas la conferencia que te enseñará todo sobre Divi y Wordpress. Le vamos a dar a usar. Ya viste que cambió un poco el tono. Porque obviamente cambié el tono y cambié el estilo de la escritura. Pero bueno. Aquí creo que era un H2. Lo voy a dejar en H2. Y de esta manera ya me generé otro título. Y así puedo irme generando todos los párrafos, todos los textos de mi sitio web. Incluso de estos módulos, etc. Incluso me puedo generar un testimonio falso. A ver, vamos a generarnos un testimonio falso. A ver si nos permite. Voy a entrar a los ajustes. Y voy a eliminar esto. Y le voy a poner acá. Que sea emocional. Y que sea persuasivo. Le voy a poner. Escríbeme un testimonio. De mi conferencia. En el evento. De Divi 2023. Donde hablé. Sobre diseño web. Con Divi. A ver. Así todo mal redactado. Le vamos a dar a generar. A ver si nos hace un testimonio. Y genial. Aquí lo tenemos. Me sentí completamente inspirado. Después de asistir a la conferencia de diseño web con Divi de este año. Fue increíble. Ver como los expertos. Perfecto. Le vamos a dar a usar. Y aquí ya tenemos el título. Perdón. El párrafo. La descripción. Y podemos hacer lo mismo con esto. Esto. Realmente te va a ayudar mucho. Cuando quieres tener en lugar de texto falso. En lugar de lore. Por qué no usar mejor palabras ya reales. Con testimonios obviamente falsos. Pero la redacción va a ser real. Y de esa manera. Pues puedes hacer mejores tus plantillas de diseño web. Y bien. Pues básicamente. Así se usa la herramienta. La verdad es bastante fácil. Simplemente te tienes que registrar primero en Open ahí. Después tienes que instalar el plugin. Tienes que insertar la clave. Y no queda más que empezar a rellenar los textos. O empezar a crear los textos. Desde la parte del frontend. Con el Divi Builder. En tu sitio web de Divi. Sin salir de el constructor visual. Genial. Pues creo que hasta aquí voy a dejar este tutorial. Espero que te haya gustado. Si fue así. Me regalas un me gusta. Te suscribes al canal si no lo has hecho. Y activas la campanita de abajo. Para que no te pierdas los próximos tutoriales. Recuerda que si quieres aprender más sobre Divi WordPress. Te puedes unir a nuestros tutoriales exclusivos. De la academia OV Divi. Y ahí te esperan más de 130 tutoriales. Con todo el material necesario. Para que los empieces a ver. Y empieces a subir tus habilidades. De diseño web con Divi y WordPress. Pues hasta aquí dejamos este video. Saludos y nos vemos en un próximo tutorial.